Talat Bulut es un actor turco nacido en Salikamis el 23 de marzo de 1956 en la actualidad lo podemos ver trabajar en la serie turca Tuzak donde interpreta a Demir recordamos que esta novela está protagonizada por Akin Akin Ozu, Bensu Soral y Talat Bulut. Anterior a esta serie lo hemos visto trabajar o mejor dicho actualmente en España lo podemos ver en las series Mahkum Verdad Oculta donde interpreta a Sin Yor y en Yashak Elma Pecado Original donde interpreta a Harit. Anterior a esta ha trabajado en otras producciones como Gok Zamani, Kasaba, Anem, Sak Lambad o Ask Osul. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía. en formato texto y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se va incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Talat, en qué serie lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video